Esta cobertura y desde el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, uno también de los más grandes, tenemos con nosotros a Joanny Paulino. Así que vamos a pasar con Joanny desde el Ercilia Pepín. Adelante. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura Tu Voz, Tu Voto, a través de todas las plataformas de Telenor. Me encuentro en la Liceo Ercilia Pepín, donde en este momento llega a ejercer su derecho al voto Emanuel Trinidad, quien es candidato a diputado por la fuerza del pueblo. En las imágenes, ustedes pueden observar que ya se encuentra presto a ejercer su derecho al voto. Cédula en mano. Emanuel Trinidad, sé que es muy temprano, pero ¿cómo ve el panorama? Bueno, yo realmente tenemos la confianza de que el pueblo dominicano asista a votar de manera masiva, que ejerce el sagrado derecho de elegir. Y entendemos nosotros que si el pueblo dominicano vota, realmente vamos a salir a ir oso en este proceso electoral. Bien, ahí escucharon a Emanuel Trinidad. Sin embargo, alrededor de este recinto electoral vamos a ingresar para poder verificar cuál es el panorama. Siete de la mañana inició el proceso tal y como había pautado la Junta Central Electoral. En este recinto funcionan tres colegios electorales, según se puede observar. Vamos a ingresar para nosotros poder verificar y quizás conversar con algunos de los presidentes de colegios electorales para poder verificar cuál es el panorama en este momento. Vamos a intentar conversar con la presidenta del colegio electoral, de uno de los colegios electorales para que nos diga hasta esta hora cómo es la situación. Aunque hay que resaltar que algunos presidentes de colegios electorales no están orientados sobre el papel de la prensa en los recintos electorales. Ustedes saben que tenemos acceso para poder llevar a la población todas las incidencias, todo lo que ocurre en este proceso democrático de la República Dominicana donde se elige hoy al presidente o presidenta y se eligen a diputados, diputadas, senadores y senadoras. Un dato importante en el marco de estas elecciones congresuales y presidenciales es que existe hábil para votar 8 millones de ciudadanos, 145 mil hábiles para votar en la República Dominicana. En la provincia de Aguarte, 234 mil 553 votantes hábiles para votar. En un momento vamos a tratar de abordar, como dije en principio de esta intervención, a uno de los presidentes de los colegios electorales para que nos diga más o menos cómo va la situación, bien temprano aún, para poder desglosar algunos aspectos interesantes para toda la población. Desde la Liga Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, para tu voz, tu voto, Joani Paulino reportó. Bien, gracias a Joani Paulino desde la Liga Ercilia Pepín. Sí, que no fue del liceo, de la Liga Ercilia Pepín. Y como ha dicho, más adelante continuará y tendrá palabras o estará entrevistando a alguna persona de los que están colaborando. Sí, a los presidentes, por lo menos a los presidentes.